Hola, buenas noches, bienvenido en mi canal, yo soy Factoris, cocinando con el Mister. Hoy van a hacer aquí los chicos, estos campeones, Juan Antonio, van a hacer un bizcocho ellos, se atreven a hacerlo y yo pues lo voy a grabar, para ponerlo en nuestro canal, si los favoritos lo permiten. Así que bueno, vamos a empezar con el G. Vamos a fricar porque no queremos olvidar el barro, porque luego la gente lo ve, tenemos aquí 5 huevos, de los cuales vamos a cascarlo, las yemas las vamos a dejar en este tarro, y las claras las vamos a dejar en este tarro, para montar un merengue, ¿vale? Y como ya estamos en merengue con las yemas bien batidas, y ya está, lleva le echamos un poquito de esencia de vainilla. ¿Vale? Tenemos 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina y 5 huevos. Y empezamos con la receta. Juan Antonio ya ha cascado un huevo, ha separado la yema que le ha echado ahí, la clara que está aquí, y la yema hecha de Juan Antonio. A ver, muy bien hijo, y seguimos. Ahora vamos a hacer con todos los huevos lo mismo, y adelantamos el vídeo. Y aquí tenemos Juan Antonio ya con el último huevo, hecha ya la yema ahí, y la clara ya la hecha. Y vamos a empezar a batir, según vamos batiendo le vamos a sacar el azúcar en 3 copas. Ya he puesto Juan Antonio a batir y a la clara. Ya estamos echándole el azúcar. Ahí tenemos Juan Antonio y el azúcar. Le vamos a echar un chorreón de 100 vainillas. Le damos la vuelta y no se cae. El azúcar no se cae, ¿Veis? Estos hombres de italiano, mirad los puntos, ¿Veis? Aplúbalo Juan Antonio. Pablo. Pablo, Pablo. ¿Cómo estás? Muy rico, ¿No? Vale. Aquí tenemos ya a Pablo, que está batiendo ya la yema, ¿No? ¿Qué tal va esto Pablo? Muy bien. Vale, perfecto. Este último fichaje, ahora van ahí a... Sí, ahí están, van echando y van matizando la harina para que salga bien finito. ¿Vale? Y seguimos con la receta. Ahora vamos a ir mezclando el merengue con lo que es el huevo batido. Bueno, y ahora vamos a echar esto, que lo hemos mezclado con unos movimientos envolventes, para que no se le vaya el aire que tiene el merengue. Y así, hacedlo para que esté bien esponjoso, lo que es el bico. Esto va a tener un sabor totalmente negro, que vais a alucinar. Por favor. Claro, lo hemos metido en el horno, ahí a 180 grados 45 minutos. Y así, hacedlo bien. Gracias por ver el video.